Compañeros y compañeros docentes, denunciamos una serie de irregularidades de parte del Ministerio de Educación. Las escuelas del distrito de Belsicó mantenemos problemas de infraestructura. Estamos en proyectos de construcción desde el 2014 y la fecha que estamos, 2018, aún no se ha empezado a construir nada. Nueve escuelas de la zona número 18, todas tienen aulas rancho. Ahora que viene el invierno, ¿cómo se va a hacer para dar clases? No hay letrina. Las cremas llegaron a media. Tenemos escuelas en la zona número 18 que solamente se les entregó el decreto de creación, más no ninguna infraestructura donde los niños se puedan albergar para atenderlos y darle buena educación. Aparte de eso, queremos denunciar el incumplimiento de los acuerdos de la movilización de los docentes de zona 8, que estaba pactado para el 8 o 9 de abril. Hoy, 11 de abril, no se tiene ninguna respuesta positiva por el traslado de los compañeros. Esas áreas están distantes y ya casi están sin comida. Aparte, queremos hacerle el llamado al gobierno central que se acuerde de los docentes que estamos en la comarca, no ve bucle ya que nos tienen abandonados. Todos los años un cuento diferente que este año, que el otro año, y se llega a diciembre y no lo construyen las escuelas dignas. También quiero recordarle la asamblea en la cancha de San Félix para el día 26 de abril a las 8 de la mañana.